Música Yo soy Hernando Soto Barrera Vengo aquí de Sequita, del estado de Sinaloa También llegué con la mira de entrar para los Estados Unidos No más que pues también fui deportado Perdí toda mi documentación Y llegué aquí en Senada Pues aquí me recibieron en el albergue Me hablaron del albergue Y pues llegué aquí Y la verdad pues me han tratado muy bien Estoy muy agradecido con todas las madres Con todos los hermanos Y pues aquí, pues que trabajo encontré Y aunque ya no permanezco aquí en el albergue Pues sigo viniendo a ayudar a cooperar Pues como siento el calor de hogar aquí Ya que no tengo familia aquí Y pues la verdad pues Estoy muy agradecido con el albergue Y me da mucho gusto que haya Pues lugares como estos Que nos puedan atender Donde nos facilitan el baño La cama, ando a dormir Pues todas las facilidades Lo que más necesita uno Uno que anda tan lejos de la familia Y pues aquí estoy, mire Sigo viniendo Y estoy muy agradecido con todo el albergue Mi nombre es Olga Yolanda Y yo vengo del Distrito Federal Yo vine de hace un año, tres meses Buscando trabajo Del Distrito Federal Y llegué O sea La gente que me iba a esperar Ya no me vinieron a recibir Y tuve que llegar aquí al albergue Yo Duré aquí un mes Y desde que yo llegué aquí El albergue Uno es bien recibido aquí Nos dan opciones para salir a buscar trabajo Y nosotros podemos apoyar aquí Yo duré un año Y después de este año salí Y encontré trabajo Ahora ya vengo A visitar a la madre nada más Que es todo Estoy súper agradecido con ellas Con la labor que prestan Me admira El empeño El esfuerzo que ellas hacen Porque Estas hermanas O estas mujeres Lo puedo decir así Se levantan desde muy temprano En las horas de la mañana Organizan todo este lugar Tratan de Convivir Conversar Dar aliento Entrevistar Hacer comida Lavar trastes Barrer Limpiar Escoger Muchas de las cosas Que son donadas a ellas Buscan Entre las ropas Ropas para los inmigrantes Ropas para las personas Que necesitan Ellas tienen una labor inmensa Hello, good evening I'm Sister Mariero Sadimelanta Missionary Sisters Of St. Charles Borromeo Escalabrinans From the Philippines We have a social worker She will Interview them They will She will ask What they need So if they need A clothes Or anything Even Medicine Or doctor We provide And if They need Hospitalization We also recommend Them to In hospital Every time I told The migrant We are not We are not Asking them Even a single cent Only their participation To maintain Cleanliness Not only The albergue But also For themselves So every day They should Take a bath Unless If they are Sick Fix their Bedroom And clean The Comfort room So that is The one That we are Asking them And To respect Each other Respect Each other The workers And their Companion Thank you Very much May God Bless you All Thank you